Volvamos a encender de nuevo el fuego del amor En la oscuridad me quedo aquí en mi soledad Y te veo marchar Mi corazón se rompe en mil pedazos Cuando te veo junto a él como roja tu piel No quiero más sufrir, lloro por tu amor No olvides los momentos vividos tú y yo Olvida esa historia, historia sin amor Volvamos a encender de nuevo el fuego del amor El fuego del amor Volvamos a encender de nuevo el fuego del amor No olvides los momentos vividos tú y yo Olvida esa historia, historia sin amor Volvamos a encender de nuevo el fuego del amor Volvamos a encender de nuevo el fuego del amor No olvides los momentos vividos tú y yo Olvida esa historia, historia sin amor Volvamos a encender de nuevo el fuego del amor No olvides los momentos vividos tú y yo Olvida esa historia, historia sin amor No olvides los momentos vividos tú y yo No olvides los momentos vividos tú y yo Olvida esa historia, historia sin amor No olvides los momentos vividos tú y yo Volvamos a encender de nuevo el fuego del amor Volvamos a encender de nuevo el fuego del amor No olvides los momentos vividos tú y yo ¡Suscríbete!